Que el amor de Dios reine siempre en nuestros corazones, especialmente en este día que Dios nos permite vivir y darle gracias por una oportunidad de compartir el amor de Dios con muchos hermanos que están a nuestro alrededor. Te invito, querido hermano y hermana, que en este día saquemos un tiempo para relacionarnos los unos con los otros, especialmente compartir las cosas que el Señor nos permite vivir. Tenemos muchas cosas buenas y hay que compartirlas porque eso forma parte del amor y de la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor en este día, esta generación es una generación malvada. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Nosotros podemos pedir también muchas señales como en tiempos de Jesús. Y no percibimos las maravillas que el Señor realiza a nuestro alrededor. Queremos a veces grandes señales, milagrosas, inmensas, pero Dios te da la gran señal de poder compartir su amor con el que está a tu alrededor. Que el amor de Dios siempre llene nuestros corazones. Que seamos testigos del amor de Dios en nuestras familias. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor. Ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor.